Existen diversos sistemas de identificación API. El sistema API-10S se utiliza para identificación de enterobacterias y otros vacilos gran negativos no exigentes nutricionalmente. El sistema API-10S incluye 11 test bioquímicos miniaturizados y una prueba adicional, la oxidasa, que se hace aparte. API-10S está formado por una galería con 10 microtubos que contienen sustratos deshidratados. Estos microtubos se inoculan con la suspensión bacteriana del microorganismo que queremos identificar. Para preparar el inóculo, el sistema AMPI suministra unas ampollas con el medio de suspensión. También podemos emplear tubos con solución salina estéril. Con la ayuda de una asa de siembra esterilizada, tomamos un poco de masa del microorganismo, previamente aislado en cultivo puro. Dispersamos y homogenizamos la masa bacteriana en el tubo hasta conseguir una turbidez del 0.5 de la escala de McFarlane. Cada microtubo está formado por una sección tubular y una cúpula. El llenado de los microtubos se realiza con pipeta pastel estéril inclinando un poco la galería. La cantidad de inóculo en cada microtubo depende de la prueba bioquímica de la que se trate. En las pruebas cuyos nombres están sin subrayar, se llena solo la parte del tubo. En la prueba cuyo nombre está enmarcado, que es la del citrato, la C y T, se llena con el inóculo tanto la parte tubular como la cúpula. En las pruebas cuyos nombres están subrayados, se llena la parte tubular con el inóculo. Y, posteriormente, la cúpula se rellena con aceite de parafina estéril, para crear así un ambiente anaeróbico. En los alveolos de la cubeta de incubación, ponemos una pequeña cantidad de agua para proporcionar una atmósfera húmeda durante el tiempo de incubación. Después, colocamos la galería ya inoculada, tapamos la cubeta e incubamos en la estufa a 37 grados centígrados durante unas 24 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, se saca de la estufa y ya se puede proceder a su lectura. El sistema nos proporciona también la tabla de lectura, que nos permite interpretar si cada prueba ha sido positiva o negativa según su color. También nos proporciona una hoja para anotar los resultados. Primero, anotamos en la hoja de resultados las reacciones con cambio de color espontáneo, es decir, las que no necesitan ningún reactivo. Luego, añadimos los reactivos a las pruebas que lo requieren y las vamos revelando en este orden. Primero, TDA, para lo que añadimos una gota del reactivo TDA o de cloruro férrico en el correspondiente pocillo. Luego, la prueba de lindol, la prueba IND, añadiendo una gota del reactivo de Kovac o de James. Por último, la prueba de producción de nitrito, para lo que se añade el reactivo correspondiente en el microtubo de glucosa. Como ya hemos comentado, la prueba de la oxidasa se hace aparte. En la hoja de resultados, los ensayos aparecen agrupados de 3 en 3, esto es, en tripletes. Si la prueba ha sido positiva, el ensayo tiene asignado un valor numérico según su posición en el triplete. De manera que, un positivo en la primera posición tiene un valor de 1, en la segunda posición un valor de 2 y en la tercera un valor de 4. Los negativos siempre tienen un valor 0. Sumando los valores de los test positivos para cada triplete, se obtiene un código de 4 dígitos. Una vez obtenido el código, este se busca en la tabla adjunta proporcionada por el fabricante y nos indica a qué microorganismo corresponde el perfil bioquímico encontrado, aunque no siempre podemos llegar a determinar la especie con exactitud. En este ejemplo, el código 7305 puede corresponder a Escherichia coli o a Serratia odorífera. La Google 7705 puede corresponder a Escherichia coli o a Serratia dorada. Gracias.